En medio de lo que será recordado como el proceso electoral más accidentado e incierto de la era democrática, y cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, sale a luz pública un caso de corrupción comparable a los más grandes y obscenos en América Latina. Desde el Congreso, el sistema judicial y la vicepresidencia hasta la presidencia de la República queda expuesto una vez más cómo funcionarios públicos y autoridades, lejos de estar al servicio de la Nación y del Estado de Derecho, se prestan a ser cómplices, títeres y mayordomos a la orden para consentir un Estado capturado y criminal. Tal vez ya nada nos asombra, algo muy grave para la democracia, pero la mínima decencia provoca una mezcla de indignación y vergüenza. En países civilizados y con la división de poderes que impone una república por la centésima parte de un caso como este, han caído gobiernos enteros. Guatemala merece más respeto. Guatemala necesita más responsabilidad. Como si fuera poco no tener gobierno y lo que hay lo preside un alegre comensal de gallina con loroco. Como si fuera poco estar hundidos en el fango y la deshonra de la corrupción, Guatemala enfrenta un proceso electoral en el que sobresalen candidatos improvisados, delincuentes y dictadores en potencia. Quienes ocupan o quieren ocupar el gobierno para facilitar el secuestro del Estado y ponerlo al servicio de corruptos, narcos y asesinos gobernarán un país sin esperanza y sin futuro. La verdadera batalla por la supervivencia de la democracia debe darse para vencer la corrupción y la impunidad. No hay democracia que sobreviva cuando el poder político y el Estado están al servicio del crimen organizado. No hay nación que merezca llamarse nación cuando sus gobernantes son criminales, como lo han sido la mayoría de los que han gobernado. La corrupción criminal provoca subdesarrollo y pobreza. La corrupción criminal terminará asfixiando y asesinando nuestra democracia. El hundimiento y la miseria de las naciones lo provocan esta derecha cavernícola y troglodita como la que ha gobernado Guatemala los últimos ocho años, en combinación con aquella izquierda ambiciosa, corrupta y autoritaria que nos gobernó previamente. El desarrollo de Guatemala depende de que sus ciudadanos vivan en libertad, en una economía que respeta la propiedad y promueve la competencia en un sistema de reglas claras y certeza jurídica. El desarrollo de Guatemala depende de que se estimulen la responsabilidad y la honestidad y se premien el esfuerzo y el talento. Y ciertamente, el desarrollo de nuestro país depende de que se castigue el abuso, la inmoralidad y los crímenes que cometen quienes venden y compran leyes y pretenden imponer reglas personales para atropellar a los demás. Progresar es imposible con un Estado acéfalo, incapaz y en manos de delincuentes. Progresar es imposible con una clase política cínica, oportunista y criminal. Tal vez ya nada nos asombra, pero no hay nación que merezca llamarse nación cuando los ciudadanos se doblegan y se convierten en súbditos, en habitantes de un territorio mangoneado y explotado por bandas de cuatreros. Por eso, es de máxima importancia construir ciudadanía y ciudadanos presentes, dignos y exigentes, ciudadanos que vencen el miedo y convierten la vergüenza en indignación, en protesta y en transformación. Por eso, es impostergable construir un sistema de leyes eficaz, respetable y respetado, con jueces y magistrados honorables, independientes, capaces y valientes, para que algún día en Guatemala la justicia sea digna de su nombre. Tal vez, más que nunca, Guatemala necesita funcionarios públicos y ciudadanos que la honren, que la sirvan con lealtad, honradez y compromiso y que le devuelvan el derecho y la dignidad para llamarse nación.